Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión de Yunghans Agua de Mesa. En Yunghans nos preocupamos y ocupamos por gestionar nuestra operación de manera responsable para potencializar los impactos positivos y mitigar los impactos negativos propios del negocio. El planeta, las comunidades, el ambiente y nuestros consumidores nos importan. Al producir, comercializar y comunicar de manera responsable, protegemos el planeta que habitamos, devolvemos valor y respetamos a las comunidades en las que operamos. A nombre de Yunghans agradecemos su presencia. Para comenzar, daremos una serie de instrucciones para la sesión. Son bienvenidos a usar el chat para comentar y hacer preguntas. Este webinar está siendo transmitido por medio de nuestra página oficial en Facebook, Yunghans Live. Para su comodidad, este webinar quedará grabado y será compartido a través de nuestro canal oficial de YouTube, Yunghans Agua de Mesa. Cualquier duda técnica o consulta durante toda la sesión, tendremos soporte de IT a quien pueden consultar a través del chat. Les voy a compartir un poco de la agenda de la sesión. En unos minutos le vamos a pasar la voz a Oscar Juárez, que es el CEO de Yunghans, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Y posteriormente abriremos con la conferencia, Cómo hacer de todos los días el Día de la Tierra, con Pablo Rojas, el asesor que nos está acompañando el día de hoy. Más o menos por ahí de las 2.45 de la tarde vamos a desarrollar unas rondas de preguntas para que nos hagan favor de dejarlas en el chat y Pablo nos pueda apoyar a contestarlas. Y finalmente vamos a cerrar la sesión con unas palabras de cierre de Oscar, justamente para poder darles como algunos detalles finales de los próximos eventos que vamos a tener. Oscar, adelante con tu mensaje. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este primer webinar de sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Este es el primero de una ronda de cuatro webinars que haremos en el año, donde traeremos invitados especialistas en distintos temas que nos brindarán su visión sobre los efemérides que hemos elegido. Al final de este evento les dejaremos una liga donde podrán revisar las fechas de nuestros siguientes eventos y será un placer contar con su presencia. El próximo 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra. Conmemorándolo este año tiene mucho más sentido que nunca por el brote del coronavirus que ha llamado la atención de muchos individuos sobre la urgencia de preservar nuestros ecosistemas naturales. La Organización de las Naciones Unidas nos recuerda, como cada año, que la naturaleza está en crisis, amenazada por los hábitats y biodiversidad y el calentamiento global junto con la contaminación. Si no acudemos hoy, les fallaremos a la humanidad. Abordar la pandemia del coronavirus y protegernos de futuras amenazas mundiales requiere de una gestión segura de los desechos médicos, químicos, peligrosos y un manejo sólido de la naturaleza y la biodiversidad. Y un claro compromiso de reconstruir mejor, crear empleos verdes, facilitar la transmisión hacia las economías neutras de carbono. La humanidad depende de la acción inmediata para el futuro resiliente y sostenible. Ya no basta con un solo día. Hagamos todos los días un día de la tierra y protejamos nuestro planeta. Aprovecho, aprovecho para, en este momento, para agradecer a nuestro ponente Pablo Rojas, asesor regional senior del cambio climático del programa Euroclima en la Unión Europea, por su valiosa colaboración en la transmisión de todos esos conocimientos que él tiene y el mensaje de reflexión. Bienvenido, Pablo. Perfecto, muchas gracias. Ah, bueno, ya regreso a ti entonces. Dale. Sí, gracias Pablo. Nada más, un poco la idea es poder hacer una pequeña introducción de tu perfil para que nuestra audiencia pueda conocer un poquito más de quién eres y qué experiencia tienes. Pablo Rojas tiene experiencia en desarrollo sostenible y cambio climático, trabajando con organismos como la PNUD, el GIZ, la Unión Europea, CEPAL y ONU Ambiente. Ha sido speaker en foros y conferencias internacionales en más de 30 países de América Latina, Europa y Asia. Actualmente trabaja en la GIZ como asesor regional para Euroclima, un programa de cooperación de la Unión Europea que apoya a los países latinoamericanos en la implementación de sus compromisos climáticos. Pablo enfoca sus esfuerzos en mejorar el involucramiento del sector privado en las agendas climáticas de la región. Ahora sí, los dejo con Pablo, experto en estos temas. Te cedo la voz. Adelante. Gracias, Yaros. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Entonces, veamos a ver si nos funciona. Y por favor, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Ya se puede ver. Perfecto. Bueno, primeramente quisiera agradecer a Oscar, a Yaros y a todos los buenos colegas y amigos en México por la invitación para compartir un poco unas principales ideas de cómo podemos hacer que todos los días sean Día de la Tierra porque efectivamente estamos en un momento de crisis no solo por el COVID-19, como tal todos estamos muy conscientes y muy recientemente sensibilizados con el tema, pero también hay una emergencia y hay una crisis climática y una crisis ambiental que no podemos dejar de lado. Y durante la próxima media hora, 35 minutos, pretendo transmitir algunos mensajes clave de por qué es urgente actuar, cómo podemos actuar y por último, qué tan relevantes son esos temas en este contexto específico que nos ha tocado vivir y el reto que ha sumado la crisis sanitaria, social y económica del coronavirus, del COVID-19. Cómo podemos aprovecharnos de esta crisis y verlo también como una oportunidad. Bueno, Yaros me presentó, mi nombre es Pablo Rojas, yo estoy basado en Costa Rica y por razones obvias, pues en estos momentos estamos muy basados en la virtualidad, pero trabajo en un programa regional de cambio climático que va desde México hasta la Argentina, en más de 18 países de América Latina, trabajando con agendas climáticas y tratando de alinear los diferentes esfuerzos, sobre todo del sector privado. Bueno, primeramente quería dejarles esta imagen y por favor los invito a ir haciendo los comentarios o preguntas, dudas, consultas en el chat y más adelante vamos a tener un pequeño espacio para revisarlas. Pero esta imagen que ustedes ven en sus pantallas se muestra bonito, es una serie de barras de colores y más allá de esas barras, a mí lo que me interesa es que esta es una de las mejores representaciones que tiene, al menos para mí, el tema del cambio climático y el tema del calentamiento global y cómo ha variado la temperatura del planeta. Cada barra horizontal que ustedes ven en sus pantallas de color azul, blanco, naranja y rojo representa un año en la historia, ¿no? Entonces aquí tenemos una foto de los últimos 100 años de la historia, comenzando de izquierda a derecha desde inicios de 1900 hasta finales del 2020, cada rayita o cada barra horizontal es un año y el color de esa barra representa qué tanto la temperatura promedio del año estuvo cercano a la media, más frío que la media o más caliente que la media. En colores azules tenemos los años que fueron más fríos, entre más oscuro el color azul representa un año que se desvió del promedio de la temperatura del planeta anual de manera más fuerte es decir, años más fríos tienen un color azul oscuro, años que estuvieron cercanos al promedio tienen un color blanco y años que estuvieron más calientes que el promedio son representados con colores tirando rojo, ¿no? Entonces rosa para colores o para años que se alejaron de forma moderada hasta caer en rojos y rojos oscuros para años que fueron considerablemente más calientes y significativamente más cálidos que lo que maneja a nivel de promedio internacional. Fíjense cómo es totalmente realista y evidente el calentamiento global en esta representación vemos muchísimos años azules a la izquierda de las pantallas pero cuando nos vamos a la derecha que son los años más recientes vemos que están ahí de manera acumulada los años más calientes que hemos registrado sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha y ahora año con año estamos inmersos en años que rompen récords internacionales por todo. Eso es lo mismo que representa esta gráfica y no me voy a detener porque realmente quisiera pasar a temas más prácticos pero sí quería dejarles como statement o como afirmación científica objetiva basada en datos que el cambio climático es una realidad, que el calentamiento global no lo dice una persona, no lo dice una institución, lo dice la ciencia, lo dicen los datos y que la relación entre este aumento de temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero que es en la imagen que ustedes ven en sus pantallas en la línea negra están fuertemente correlacionadas o están fuertemente vinculadas. Entre mayor es la concentración de esos gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera mayor es la temperatura que se registra en el planeta como un todo es decir, como un promedio planetario y esto por supuesto que nos va a provocar muchísimas consecuencias las consecuencias van desde temas más ambientales y más relacionados con la forma tradicional en la que identificábamos estos problemas de cambio climático sequías más severas, aumentos del nivel del mar sobre todo estimado para los años 2080, 2100 una pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas marinos pero también terrestres muy fuerte y más allá de estos efectos o estas consecuencias ambientales y en biodiversidad lo que me quiero concentrar sobre todo es en las consecuencias económicas y sociales que está teniendo y va a tener el cambio climático a lo largo de los próximos años por supuesto que desde un punto de vista ambiental es una mala noticia lo que está sucediendo con el impacto en la biodiversidad con el impacto en los ecosistemas, en las sequías, en las inundaciones pero más allá de un problema únicamente ambiental debemos de estar seriamente preocupados por lo que esto va a significar a nivel social y a nivel económico creo que esta crisis sanitaria del COVID-19, del coronavirus y todas las consecuencias sociales y económicas que han vivido todos nuestros países por supuesto México incluido, es un gran llamado de atención de cómo una emergencia en este caso sanitaria puede impactar por medio de las diferentes consecuencias en temas sociales en temas de empleo, en temas económicos, en temas de bienestar en temas de calidad de vida de nuestra población y cómo esto se puede relacionar perfectamente con una crisis climática que la crisis climática, al contrario de la crisis del COVID-19 no es una crisis aguda que sucede con una duración de seis meses un año, año y medio, no, la crisis climática estamos hablando de que llegó para quedarse, de que es a largo plazo y si estas consecuencias sociales y económicas las hemos vivido con el COVID-19 pues la mala noticia es que nos esperan consecuencias bien graves y bien preocupantes con la crisis climática que se avecina es, según lo catalogado los mayores expertos y los mayores gurús en el tema el mayor reto que tenemos en nuestra generación el tema de cambio climático y cómo podemos hacer para, por un lado evitar que sigamos deteriorando el planeta y evitar seguir contaminando en términos de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera pero por otro lado aceptar que ya el cambio climático es una realidad y que tenemos que adaptarnos y cómo hacemos para ganar resiliencia bien, el otro tema que es muy relacionado también con esto de cambio climático pero aún más relacionado con el espacio en el que estamos y la invitación que me han hecho tiene que ver con recurso hídrico, ¿no? y pues si uno se devuelve a la época en que estábamos estudiando en la escuela nosotros nos decían que el planeta Tierra estaba lleno de agua que tres cuartas partes del planeta lo componían los océanos que habían grandes masas de agua disponibles y pues ahora resulta que el agua no es suficiente y que también hay una crisis hídrica y entonces uno comienza, ¿no? a analizar por qué si visiblemente hay tanta agua en el planeta estamos ante una crisis de recurso hídrico y sobre todo agua de consumo humano y por eso Creí Relevante también trae esta imagen para que todos ustedes la conozcan y la puedan revisar resulta que de toda el agua del planeta bueno, número uno, los mares y océanos representan menos del 1%, mucho menos del 1%, el 0.023% de la masa total del planeta es decir, el 99.9% del planeta no es agua es distinto a lo que estábamos acostumbrados a especificar porque claro, el agua se concentra únicamente en la superficie del planeta el planeta, por supuesto, tiene un volumen bastante superior pero no es solo esto, sino que el 97.5% del agua que hay en la superficie es agua salada, es decir, solo nos queda un 2.5% de agua dulce pero resulta que de este agua dulce y ahí están los datos el 70% está en glaciares un 30% aproximadamente está en acuíferos y un 0.3% en ríos y arroyos es decir, cuando comenzamos a hacer la matemática cuando comenzamos a combinar estas fracciones y todos esos porcentajes nos da el dato que ahora sí resulta coherente con la crisis hídrica de que solo el 0.007% del agua que está en el planeta está disponible para consumo humano es decir, si bien es cierto vivimos en un planeta que tiene un recurso hídrico bastante abundante la enorme mayoría de este recurso hídrico no está disponible para consumo humano y por supuesto que esto nos lleva a una crisis hídrica y una crisis de disponibilidad de este recurso para los seres humanos al igual que especificaba en el tema de cambio climático esta crisis hídrica no es únicamente una crisis ambiental por supuesto que tiene implicaciones directamente en la salud de las personas en la infografía que está a la izquierda que estaba bastante pequeña pero les voy a compartir después de esta presentación por supuesto o después de esta charla la presentación y se puede revisar con más detalle hay algunos datos sumamente impactantes de cómo la disponibilidad y el acceso al agua potable tiene consecuencias directas para la salud pero también tiene consecuencias directas para la calidad de vida de la población y en el caso específico del agua de consumo humano esto ha implicado entonces un aumento significativo y sostenido del consumo de agua embotellada hemos llegado también a un dato que es de suma relevancia para este espacio México es el país con mayor consumo de agua per cápita embotellada en el mundo producto también de algunos problemas en cuanto a la disponibilidad y a la confiabilidad del sistema público y de la potabilidad y esto cada día produce más de 21 millones de botellas de plástico la gran mayoría y de manera lamentable sin gestión alguna que terminan o finalizan en basureros ríos y mares ahora por supuesto que algo que tenemos que hacer y ahora en próximas diapositivas lo vamos a ver un poco más en detalle es cómo podemos mejorar la gestión de los residuos sólidos y en este caso mejorar la gestión de las botellas de plástico pero sobre todo cómo podemos cerrar el ciclo cómo podemos evitar que esta economía siga lineal y cómo podemos entonces trabajar en una economía circular que es otro de los términos en que estamos hablando mucho en términos de cooperación internacional y en términos de foros ambientales a nivel global el problema del plástico y de las botellas no es sólo la foto que ustedes ven arriba a la izquierda que es probablemente lo que uno más imagina los mares llenos de botellas plásticas de residuos lo más grave de todo esto es que ese tipo esos plásticos grandes poco a poco se van desagregando y se van haciendo más pequeños y más pequeños con el pasar de los años y va produciéndose lo que los científicos denomina microplástico que es la imagen abajo a la izquierda incluso a veces mucho más pequeñito que eso el microplástico es entonces pequeñas partículas de plástico que ya no se ven como esas grandes botellas visualmente uno diría que es menos invasivo microplástico que una botella plástica grande pero tiene la gran problemática de que es consumida por toda la cadena alimenticia es consumida por los peces por las algas por todos los animales y la fauna marítima y esto también pues va aumentando por un fenómeno trófico dentro de la cadena alimenticia y finaliza con grandes contaminaciones que en última instancia los mismos seres humanos estamos consumiendo estos microplásticos cuando consumimos productos marítimos las proyecciones no mienten sugieren que si no cambiamos hoy nuestros hábitos de consumo para el año 2050 antes decíamos 2050 como si fuera dentro de mucho ya estamos hablando de que es menos de 30 años habrá más plástico y microplástico que peces en el mar de nuevo esto no es una proyección dicha por una persona sin argumentos esto lo dice la ciencia esto lo dicen los datos esto lo dicen paneles donde están representadas todas las naciones esto lo dicen organizaciones de las Naciones Unidas y es sumamente preocupante ahora bien por un lado el consumo de este tipo de artículos pues nos genera residuos y debemos mejorar por supuesto la gestión de los residuos pero por otro lado tenemos una realidad que está aquí representada con esos tres gráficos el de arriba es la cantidad de población mundial y ustedes ven como venía relativamente estable hasta los años 1900 a partir de 1900 comienza un crecimiento exponencial y en los últimos 100 200 años hemos tenido este aumento exponencial sostenido llegando a prácticamente 7, 8 mil millones de habitantes en la tierra tenemos un gráfico de dióxido de carbono que es el segundo y ustedes ven que tiene un comportamiento muy similar tenemos un tercer gráfico de pérdida de bosques tropicales y tiene un comportamiento similar vean ustedes que son tres gráficos que nos expresan datos muy diferentes entre sí población mundial cantidad de personas cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera pérdida de bosques tropicales y sin embargo los tres tienen el mismo comportamiento y a esto los científicos le llaman o lo denominan una aceleración exponencial la aceleración exponencial si es sumada al paradigma económico lineal que actualmente tienen nuestras economías o la gran mayoría de nuestras economías y que quiero decir con esto una economía lineal es aquella que está caracterizada por una extracción de materia prima luego la producción de ese artículo el consumo de ese artículo en medio de todo eso está toda la cadena de distribución y de logística y una vez que se termina de utilizar ese artículo por parte de los usuarios por parte de los consumidores por parte de todos nosotros simplemente procedemos a desecharlo o a botarlo en los potes de basura y esto de forma lineal es decir cuando necesitamos un nuevo artículo vamos de nuevo a la tienda al departamento al supermercado y volvemos a comprar un artículo que ha sido producido de manera lineal donde la materia prima se volvió a sacar de fuentes vírgenes donde se volvió a producir todo el artículo todos los procesos toda la cadena de valor toda la logística volvemos a consumirlo volvemos a desecharlo y este paradigma económico lineal sumado a la aceleración exponencial que vimos anteriormente es lo que produce justamente estos números tan preocupantes que bueno para efectos de esta charla lo he limitado a la cantidad de botellas de plástico que estamos consumiendo y estamos desechando pero para efectos prácticos y para efectos más amplios y más holísticos puede funcionar para muchísimos de las problemáticas ambientales tenemos entonces sí efectivamente que emigrar a una economía circular que es la imagen que ustedes ven abajo a la derecha donde ustedes ven que hemos cerrado ese ciclo que hemos terminado con la linealidad y hemos decidido que la economía no puede seguir funcionando de forma lineal que tenemos que cerrarlo y a esto la conocemos como economía circular que no es otra cosa más que aplicar lo que la naturaleza ha aplicado por medio de sus procesos durante millones de millones de años que son ciclos cerrados donde no destruimos sino transformamos entonces cómo hacer para que esos desechos vuelvan a ser residuos valorizables vuelvan a los ciclos productivos y podamos justamente cerrar ese modelo productivo la buena noticia es que hay formas de hacerlo y ahora vamos a ver también algunas acciones y por supuesto que el espacio donde estamos ha sido promovido por una empresa que está decidida a poder contribuir desde su posición con esta economía circular y cómo evitamos justamente esta linealidad y cómo evitamos esta producción impensada de residuos sin ningún tipo de consideración a futuro de lo que puede traer ¿qué podemos hacer? bueno el reto aquí es que estamos ante uno de los problemas más holísticos más integrales más difíciles de solucionar porque no es algo que pueda solucionar una única persona sino que estamos inmersos en un sistema y tenemos que cambiar el sistema como tal y por eso esa imagen habla de que por un lado tenemos que preservar el capital natural tenemos que producir mejor este producir mejor le habla a las empresas directamente ustedes como empresas produzcan mejor sean más eficientes tengan menos desperdicio tengan menos contaminación pero ojo que también habla una caja de consumir de forma más sabia y esto es algo que lamentablemente muchas veces se nos olvida normalmente los países tienen muchas regulaciones ante la empresa y creemos siempre que son las empresas quienes tienen que nada más producir mejor y entonces regulamos y ponemos impuestos y ponemos restricciones y ponemos regulaciones y bueno a veces se nos olvida que el consumidor mismo es el mayor regulador de mercado y el más eficiente que existe si el consumidor es más consciente y si el consumidor consume de una manera más inteligente más sana y más sabia si se deja llevar no solo por criterios de precio calidad sino también por cuál empresa está haciendo las cosas de manera más sostenible cuál se está preocupando realmente por trabajar estas temáticas quién está pensando verdaderamente en la sostenibilidad de la sociedad como tal y no únicamente en bienestar financiero de los accionistas nos damos cuenta que ese consumidor tiene un enorme poder y es el poder de mercado y ese poder de mercado logra transformar cualquier sistema productivo de manera mucho más eficiente y mucho más rápido que cualquier regulación de cualquier gobierno entonces la invitación es a que todos nosotros como consumidores podemos hacer el cambio y podemos mover también estas agujas productivas hacia una producción más sostenible que considere temas ambientales pero también que considere temas sociales recordemos que el desarrollo sostenible la responsabilidad social no se trata únicamente de ver una variable como la ambiental o como cambio climático sino se trata de verlo de manera más integral y de considerar también que en esta ecuación de sostenibilidad tiene que ver la parte económica pero también la parte social y la parte ambiental por supuesto que esta imagen también habla de otras cosas que están más allá del sistema reorientar flujos financieros no podemos seguir poniéndole subsidios como sociedad a actividades que nos producen externalidades negativas o efectos ambientales y sociales negativos tenemos que reorientar estos flujos financieros a aquellas actividades financieras y aquellas actividades comerciales y productivas que son realizadas de manera más sostenible y más coherente con estos principios y por supuesto hay toda una tarea en mejorar la equidad reducir la desigualdad que en América Latina en los últimos años no ha hecho otra cosa que aumentar la crisis del coronavirus también nos ha reflejado como esta disparidad y este desequilibrio y esta desigualdad nos golpea a todos pero de manera muy desigual y a las personas menos favorecidas y menos privilegiadas las golpea el doble o el triple y esto mismo funciona y va a suceder con el cambio climático y con los problemas ambientales entonces ¿por qué cuando yo consumo yo puedo afectar esta cadena y qué tiene que ver cualquier decisión de consumo a los problemas que hemos visto tanto en gestión de recurso hídrico como en temas de cambio climático en temas de emisiones bueno porque como vimos toda la producción y toda la cadena de valor está íntimamente relacionada y cualquier decisión de consumo que yo haga al final de esta cadena de valor va a afectar cómo producimos las cosas si tomamos en cuenta que cualquier artículo que vayamos a comprar cualquier artículo electrónico un teléfono celular inteligente una computadora una pantalla un vehículo cualquier artículo de supermercado una galleta una botella de agua cualquiera de esos tiene toda una cadena productiva detrás tiene elementos que producen las llamadas externalidades es decir estos impactos que a veces no cuantificamos y que se dan ahí y que estas externalidades terminan produciendo estas problemáticas ambientales y sociales por eso es que podemos hacer mucho y aquí les dejo 10 formas en que podemos ayudar a la tierra en este día de la tierra pero como los colegas que me antecedieron Oscar y Jaros les mencionaron el tema aquí es no hacerlo solo un día sino convertir estas acciones en acciones que hacemos todo el año y de que el día de la tierra no sea único día sino de que todos los días sean día de la tierra sembremos árboles está es un es un cliché un poco un poco mencionado de manera muy frecuente pero sigue siendo muy relevante los árboles no solo es estética y no solo es un tema de ambiente es el el mejor secuestrador de carbono que tenemos y es nuestro mejor aliado para combatir el tema de cambio climático utilemos el papel por ambos lados recordemos que una mejor gestión de residuos no es únicamente aquella donde buscamos donde colocar los residuos de manera menos impactante sino como reducimos la generación de residuos y todo esfuerzo por reutilizar y también por reciclar nos va por supuesto a reducir la problemática de residuos sólidos no desperdiciemos agua cuidemos el recurso hídrico utilicemos más bicicleta más transporte público tengo la dicha de conocer bastante México y sé los esfuerzos que ha tenido el país en promover una movilidad más activa queda muchísimo por hacer sin duda pero otra cosa que nos ha enseñado también esta crisis del corona y del COVID es la importancia enorme que tiene la bicicleta como medio de transporte no solo de ocio pero también medio para ir a las diferentes actividades que necesitamos de manera cotidiana reciclemos plástico papel vidrio cada vez hay más opciones de reciclaje por favor busquemos la que más se ajusta a las necesidades y con la que más podemos llevar una solución viable desde nuestros hogares y nuestros trabajos utilicemos artículos no desechables intentemos minimizar al máximo cualquier artículo que ha sido producido linealmente como les decía evitemos la generación y emisiones de gases contaminantes de gases de efecto invernadero ahorremos energía eléctrica protegemos flora fauna y depositemos basura en el lugar son acciones que no son nuevas pero que no está de más seguirlas mencionando me quedan unos 10 minutos y en estos últimos 10 minutos lo que quisiera es volver a consultarnos porque si todo esto que yo les he mencionado hasta ahora era cierto hace un par de años antes de que cualquiera de nosotros siquiera podríamos imaginarnos el mundo en que estamos viviendo hoy en día por efectos de este virus que ha transformado toda la sociedad y todos los procesos muchos nos preguntamos cómo se relaciona en estos momentos esta narrativa y si sigue siendo válida si sigue siendo válido hablar de crisis climática en medio de la crisis del COVID y qué deberíamos estar haciendo y cómo podríamos priorizar los esfuerzos y lo primero que me gustaría aquí plantear es esta gran analogía que les muestro en la pantalla me voy a permitir leer brevemente porque me parece que lo que lo explica muy bien en términos de una analogía con el cuerpo humano y lo que dice es que si el planeta se comportara como un cuerpo de un ser humano se podría decir que viene sufriendo hace años de una enfermedad crónica y es el cambio climático ¿por qué es una enfermedad crónica? porque los síntomas se vienen presentando desde hace tiempo en las últimas décadas por supuesto que se ha grabado como vimos en los gráficos anteriores pero es algo que viene de manera acumulada desde hace años décadas desde hace mucho tiempo y lamentablemente como vivimos continuamente entre inundaciones sequías incendios forestales ya tantas noticias nos están normalizando del asunto pero lo cierto es que la realidad sigue ahí la enfermedad sigue ahí no se ha ido para ningún lado y lejos de mejorar va poco a poco empeorando pero de una manera crónica ¿no? entonces probablemente no es tan tan mediático porque sucede todos los días pero ahí está y no podemos negarlo ahora como cualquier enfermedad crónica ponen el ejemplo de la hipertensión pero podríamos poner el ejemplo de cualquier enfermedad crónica el cambio climático seguirá avanzando y mermando el sistema inmunitario del planeta a menos que se hagan cambios en el estilo de vida y cambios sistémicos no son cambios puntuales ni pasajeros son cambios que lleguen para quedarse sin embargo al igual que en una persona hipertensa el planeta no está exento de padecer aparte de su enfermedad crónica enfermedades agudas como la gripe una persona que es hipertensa se puede ingripar y en este sentido el coronavirus es una enfermedad aguda que por supuesto está empeorando el cuadro clínico del paciente y si bien es cierto una persona que está con gripe y que se hipertensa debe poner sus esfuerzos en recuperar su condición de salud y de quitar la gripe no puede tampoco ignorar que está la hipertensión y que la hipertensión al final le puede producir un mayor daño entonces al igual que esta analogía debemos por supuesto como países como sociedades como empresas como personas estar muy enfocados en cuidarnos del COVID en evitar que esto cause un mayor daño si todo sale según lo planeado pues nos quedan meses complicados pero ya hay más esperanza con todo el tema de la vacunación con el tema de los diferentes avances sin embargo no podemos y como muestra la imagen quedarnos enfocados únicamente en aplanar la curva del COVID y aplanar la curva de las consecuencias del COVID si no volver a ver para atrás y darse cuenta que viene una ola más grande que es el cambio climático y que vienen olas más grandes que son sistémicas y que si no mejoramos la manera en la que nos hemos desarrollado y la forma en la que hemos elegido desarrollarnos pues no vamos a poder solucionar y nos va a agarrar mal parados ahora es cierto porque también hay otra consulta que muchas personas hacen que la crisis del COVID-19 ha implicado una disminución en las emisiones de gases de efecto en brenadero y la verdad es que sí se ha detectado según las últimas mediciones una disminución en la generación de gases de efecto invernadero la generación de emisiones negativas o emisiones contaminantes ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas no es primera vez que se registran bajonazos de este tipo de hecho en cada crisis económica que ha habido a lo largo de la historia se han detectado disminuciones sucedió en la gran depresión de 1930 sucedió durante la segunda guerra mundial en los 80 en la crisis cercana al 2008 crisis financiera sobre todo norteamericana y ahora lo vivimos en el 2020 y 2021 la caída estimada es de un 7 a un 11% esto se da como consecuencia por supuesto de las medidas de medidas que se han dado como consecuencia por parte de los países para evitar que repunte el tema sanitario y esto sobra decirlo ha implicado una serie de consecuencias mucho más allá de solo ambientales solo y esto es un ejercicio que ha hecho la Comisión Económica para América Latina la CEPAL estamos ante una situación de crisis como nunca en la historia esto nos ha producido también desempleo estamos con más de 30 millones de personas pobres adicionales en América Latina de lo que teníamos antes estamos retrocediendo unos 10 años en desarrollo aquí la pregunta es ¿significa entonces una buena noticia entre comillas para el cambio climático que todas estas restricciones hayan bajado las emisiones de un 7 a un 11% y la respuesta es efectivamente como ustedes se podrán imaginar no nos adelantemos no no podemos decir que esto realmente fue una buena noticia para el cambio climático ni fue una parada digamos positiva en términos ni siquiera únicamente ambientales por varias razones una hay un efecto rebote y sin duda luego de cualquiera de las crisis que hemos tenido el nivel de emisiones ha rebotado sucedió en la década de los 30 sucedió en cualquier otra crisis internacional económica ¿por qué? porque no se cambió el modelo de desarrollo simplemente los años siguientes dentro de 2-3 años se siguió con los negocios como estábamos acostumbrados que es el modelo business as usual y al final de cuentas entonces este efecto rebote significa que el acumulado de gases de efecto invernadero que es verdaderamente lo que lo que nos implica las consecuencias del cambio climático no ha variado significativamente y seguirá con la tendencia a la alza un dato revelador y bien y que nos debe llamar mucho también a la reflexión es que según el acuerdo de París que está este acuerdo internacional en términos de desarrollo y cambio climático las emisiones globales deberían de estar bajando en promedio un 7% 7.6% cada año durante esta década de manera sostenida en otras palabras necesitaríamos un paronazo de la economía internacional similar a la del COVID-19 cada año durante una década para poder lograr esta hazaña de seguir reduciendo las emisiones un 7 a un 10% anuales por supuesto que esto lo digo solo en términos anecdóticos no es algo que ninguno de nosotros queramos y es algo que es totalmente inviable las consecuencias del COVID-19 han sido sumamente fuertes económicas pero sobre todo socialmente y sanitariamente es algo que nadie quiere pero solo para para tener en consideración la dimensión de reto en el que estamos lo que ha implicado todas estas consecuencias es únicamente la meta que teníamos establecido un año y tenemos que establecerla año con año entonces ¿cuál es la conclusión? que sin un cambio estructural las disminuciones de las emisiones causadas por el COVID-19 serían de corto plazo y muy poco impacto en las concentraciones de dióxido de carbono que como les decía debe ser acumulado y aquí ya para finalizar es bien importante entrar en los términos de la importancia de una descarbonización de la economía o lo que los expertos anglófonos llaman el decoupling ¿no? ¿cómo podemos separar el desarrollo económico de las emisiones de carbono? porque ciertamente necesitamos priorizar acciones en estos momentos necesitamos reactivar la economía pero no cualquier economía no podemos volver a la vieja normalidad y por eso este concepto de la nueva normalidad que dentro de los foros y dentro de la convención marco de Naciones Unidas le estamos llamando el green recovery o la recuperación verde debe priorizar aquellas acciones a nivel país pero también a nivel empresa e incluso a nivel particular que sí produzcan reactivación económica esto sin duda produzcan empleos empleos de calidad y cantidad pero la tercera pata y que no se nos puede nunca olvidar es que también reduzcan emisiones y generen resiliencia entonces no es cualquier economía la que tenemos que reactivar son temas específicos y son economías específicas entonces tenemos y para finalizar con una nota positiva la oportunidad histórica de que producto de la crisis del COVID-19 los diferentes gobiernos la cooperación internacional la banca multilateral el fondo monetario internacional los bancos internacionales tienen paquetes de estímulo que son consideradas una vez por generación es decir son billones de dólares que se están poniendo como paquetes de recuperación económica en los diferentes países y estamos con la oportunidad única pero también con el reto mayúsculo de asegurarnos que todos estos paquetes de reactivación económica estén puestos en las economías que queremos promover y estén castigando o evitando aquellas economías y aquellos procesos económicos industriales que queremos evitar tenemos una oportunidad única y así como la problemática o las diferentes problemáticas se suman y convergen entre sí es decir el COVID-19 no ha evitado que el cambio climático continúe no ha evitado que la desigualdad continúe no ha evitado que el deterioro del desarrollo sostenible se siga dando todo lo contrario ha magnificado estas problemáticas entonces si las problemáticas convergen las soluciones también deben converger y cada vez es más importante que la agenda de desarrollo sostenible que la agenda ambiental la agenda de la biodiversidad la agenda de la conservación sean también una agenda de desarrollo y dejen de verse como agendas contradictorias y pasen a ser agendas complementarias por último les dejo este gráfico es un poco técnico no voy a entrar en mayores detalles pero lo importante es que si queremos lograr aplanar la curva ya no del coronavirus sino la curva de las emisiones de gases de efecto invernadero que recordemos como inicié esta charla los gases de efecto invernadero son lo que producen el calentamiento global y el aumento sostenido de esos gases de efecto invernadero son lo que nos termina produciendo el cambio climático si queremos reducir esta curva así como estamos en el reto mayúsculo de reducir la curva de contagios la única forma es asegurarnos que estos paquetes de reactivación económica estén en el tipo de actividades que queremos que estimulemos el tipo de actividad económica y los empleos verdes del futuro y de esta forma no solo lograríamos los objetivos climáticos sino también los diferentes objetivos de desarrollo sostenible muchísimas gracias por el espacio y me parece que estamos a tiempo perfecto para unos 5 minutos de consultas y luego entonces pues podemos finalizar la actividad muchas gracias gracias Pablo sin duda una reflexión súper importante que hacernos te voy a leer algunas de las preguntas que hay por aquí para que nos apoyes con tu visión Jennifer nos pregunta respecto a los problemas de agua que se enfrenta en México existe una organización llamada Isla Urbana la cual tiene como objetivo convertir a México en un país captador de agua pluvial ¿cuál sería el impacto ambiental de utilizar un sistema de captación de agua de lluvia adelante gracias gracias bueno y aquí yo creo que como en muchos casos habría que hacer un análisis un poquito más completo pero yo sí te puedo decir que la captación y el aprovechamiento de agua de lluvia es una de las mejores prácticas que hay en estos temas de la gestión del recurso hídrico entonces habría que valorar específicamente la iniciativa y cuáles son estas posibles externalidades pero en principio la captura y la reutilización de agua pluvial es sumamente valioso porque tal como veíamos en algunas de las imágenes esto nos ayuda no únicamente en el tema de consumo como tal sino en un tema también de regeneración hídrica y de cómo podemos hacer para cerrar este ciclo es también aplicar los principios de la economía circular gracias igual tenemos una pregunta de Lilia Vázquez en la presente administración se refiere al gobierno mexicano se está invirtiendo en nuevas refinerías esto no es parte de una recuperación verde entonces ¿se debería modificar este tipo de política? Sí muchísimas muchísimas gracias por la pregunta bueno esto es por supuesto un tema muy complejo porque estamos ante problemas que de nuevo todos se llegan a convergir todos llegan a relacionarse y los tomadores de decisión tienen la muy difícil tarea de tomar las decisiones que ellos crean más acertadas por supuesto que el tema energético y de seguridad energética en México y en todos los países del mundo es muy relevante pero hay que tener muchísimo cuidado en cuáles soluciones le estaremos nosotros invirtiendo y también es muy relevante en términos de desarrollo tener cuidado de que muchas de estas inversiones son tan millonarias que podríamos quedar lo que los expertos denominan es decir una vez que se inviertan estas grandísimas cantidades de dinero eso no se recupera a corto plazo se recupera después de bastantes años y para que sea una inversión inteligente en términos financieros tenemos que dejar que todos esos años pasen para que al final se recupere la inversión que hemos puesto entonces no es algo únicamente de solucionar los problemas energéticos que por supuesto existen hoy la seguridad energética sino de a dónde estamos poniendo esos recursos y qué tantos años vamos a necesitar para quedarlo aquí entonces aquí la pregunta que debemos hacernos y que de nuevo no es un tema fácil para nada es cómo hacemos para que las soluciones que estamos poniendo ahora se relacionen de manera coherente y sean coherentes con los grandes compromisos internacionales que México ha asumido México es un país miembro de la Comisión Marco de Naciones Unidas y como tal pues tiene sus denominadas contribuciones nacionalmente determinadas y habría que revisar efectivamente qué tan alineadas están o no estas inversiones a estas contribuciones climáticas gracias tenemos un par de preguntas más te las voy a leer las dos para que ahí puedas unir un poco tu respuesta qué opinas sobre los artículos que afirman que es posible potabilizar el agua de mar es posible hacerlo y la segunda es los diferentes tipos de ecosistemas pueden adaptarse al cambio climático sí con respecto a la potabilización del agua técnicamente es posible de hecho hay países que así lo realizan Israel es un país que ha potabilizado agua de mar durante bastantes años aquí la consulta es si verdaderamente es una solución viable en términos no solo técnicos sino también en términos financieros y en términos de escala porque ahí es donde la respuesta se vuelve un poco compleja técnicamente yo podría potabilizar un poco de agua ahora esa potabilización probablemente me va a salir tan cara que habría que ver con los otros las otras alternativas de potabilización que tenga si un costo beneficio realmente la solución más viable o no y la mayoría de países que han considerado esta opción terminan concluyendo que no es la opción financieramente más viable aunque técnicamente sí se puede hacer la segunda consulta era relacionada con ecosistemas ya lo si me lo repites si los diferentes tipos de ecosistemas pueden adaptarse al cambio climático ya bueno los ecosistemas son más resilientes de lo que uno pensaría y aquí la respuesta un poco más general es nosotros en realidad debemos de pensar en solucionar el cambio climático ni siquiera por un asunto de ecosistemas y de naturaleza sino por un asunto de humanidad porque en realidad la sociedad y los seres humanos somos los menos resilientes de todos estos ecosistemas entonces ya los ecosistemas han sufrido en el pasado de eventos de extinción masivas el planeta ha tenido 7, 8, 9 eventos de extinción masivas en el pasado puede tener otro perfectamente y puede seguir existiendo como planeta aquí el asunto es la sostenibilidad de nosotros como especie y como humanidad es la que está en juego entonces más que un tema únicamente romántico y de ecosistemas es un tema hasta relativamente personal y como podemos hacer para asegurar nosotros mismos una sobrevivencia te voy a hacer una última pregunta que creo que tiene importante relevancia sobre todo por la retransmisión del espacio Andrea nos pregunta ¿qué propuesta le darías a empresas como Bimbo y Bonafont para implementar la economía circular en sus empaques? Bueno primeramente es entender bien cuáles son esas externalidades y cómo hacer un análisis de ciclo de vida en este caso de los empaques porque es la pregunta muchas veces creemos que conocemos cuáles son los datos y cuáles son esas externalidades y con externalidades me refiero a un análisis de cuáles son los impactos que está teniendo a nivel ambiental y social estos productos de empaque una vez que he hecho ese análisis desde que ya comienzo a encontrar las soluciones y ¿por qué digo que este análisis es importante? porque la mayoría de las empresas intentan comenzar a hacer mejoras sin al menos o antes entender bien su proceso productivo y entender bien dónde están estas externalidades y uno los recursos claramente son limitados hay que saber dónde invertirlos y hay que saber cómo invertirlos para que causen el mayor impacto y podamos reducir al máximo entonces yo diría que antes de buscar una solución concreta como tal es hacer un verdadero diagnóstico de cómo está el ciclo de vida de mi producto de cuáles son los impactos a lo largo de estos ciclos y de cómo sobre todo podemos cerrar estos procesos para cerrar con un tema muy relacionado con la empresa en la que hoy estamos todos conversando cómo lograr evitar esas botellas de agua desechables y cómo entonces podemos seguir cumpliendo nuestra labor de poder distribuir efectivamente un recurso hídrico que es sumamente necesario pero sin generar esa mayor externalidad entonces es importante conocer mi proceso mis externalidades y a partir de ahí actuar muchas gracias Pablo definitivamente nos dejas pensando y con muchas ideas sobre todo para el sector privado le voy a ceder en este momento la voz a Oscar Juárez CEO de Junghans para que nos ayude con el mensaje de cierre y finalmente les vamos a dar unas recomendaciones técnicas para nuestros siguientes eventos adelante Oscar gracias Jaros Pablo una vez más muchísimas gracias por tus valiosas palabras y toda la información que obviamente es muy valiosa y que nos hiciste favor de compartir estamos seguros que más de uno tendrá muchas ideas y reflexiones sobre cómo puede contribuir desde su trinchera en este gran cambio climático y cómo nos podemos adaptar a ellos en el planeta como director de Junghans como padre y sobre todo como ser humano cada día pongo mi granito de arena en que se logra el desarrollo sostenible en el mundo en lo que en lo personal me toca a mí y a la empresa que represento eso implica que a través de cada acción y de cada decisión buscamos preservar y proteger el planeta y los recursos que utilizamos a partir del 2020 Junghans ha adoptado una serie de compromisos en la dimensión ambiental de nuestra estrategia de sostenibilidad poniendo un énfasis importante en la consecución de los siguientes objetivos de desarrollo sostenible en la ODS número 12 generando procesos de economía circular en nuestras diferentes plantas en la ODS 13 mitigando lo más posible nuestra huella de carbono en la ODS número 14 nos hemos sumado a ECOVAC la organización más importante en México en el cuidado y preservación de la ballena jorobada y finalmente aunque no menos importante en la ODS 6 en el que todo nuestro modelo de negocio se centra en el ahorro del agua que utilizamos así como la concientización a nuestros consumidores que se sumen a esta noble tarea en nuestras manos como en las tuyas está la posibilidad para transformar nuestro planeta con esfuerzos como este hacemos un llamado a todos y a todas para que se puedan lograr con éxito los objetivos de la agenda 2030 sin dejar atrás a nadie muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos nuevamente gracias gracias Oscar con este mensaje hemos llegado al final de nuestro primer webinar en la diapositiva que estamos compartiendo pueden encontrar un código QR donde vamos a estar compartiendo la información de nuestro próximo evento que será el día 15 de julio y que conmemora el día mundial contra la caza de ballenas que se celebra el 23 de ese mismo año nuevamente muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para la próxima buenas tardes y los esperamos y los esperamos que se celebra